Migrantes recrearon este Viernes Santo la Pasión de Cristo en la mexicana Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, para reafirmar su fe de seguir el camino en medio de las políticas anti-inmigrantes del país norteamericano. En la Casa del Migrante, albergue ubicado en el norte de la ciudad, se realizó el tradicional viacrucis, con decenas de solicitantes de asilo, que participaron en esta actividad religiosa, para agradecer por seguir con bien y mantener la esperanza de cruzar al país del norte. Muchos, como Jonathan Pacaya, migrante de Guatemala, compararon la procesión de Jesucristo con el calvario que viven día a día miles de centroamericanos. Estamos haciendo un esfuerzo, así como Jesús lo hizo por nosotros, nosotros lo estamos haciendo principalmente por nuestra familia, por mi hijo, que es este que vengo con él y seguiremos luchando hasta donde Dios diga. La procesión en Ciudad Juárez, frontera con El Paso, ocurre mientras Texas eleva la presión por la llegada de migrantes y la decisión del presidente Joe Biden de eliminar el título 42, una política de la era de Donald Trump, que permite la expulsión inmediata de indocumentados con el argumento de la pandemia. La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021 que terminó el 30 de septiembre. Todos con las balas del orden y del bienestar.